¡Suscríbete al canal! No había misión tampoco en el río, así que entra tranquilamente Odi como si estuviera en su casa. Termina gastando el destello, sí, para poder asegurar la vida de Sotve. Así que por ahí tal vez podría intercambiar, ¿no? Verlo con un poco de intercambio Estral, pero claramente una primera sangre que aparte se va para el Noctur, que ya empieza a jugar muy agresivo desde el minuto 1 y viene bastante bien a R7. Vamos a ver cómo lo pueden aprovechar. Ya vemos que al menos se logran llevar las Bacolarvas. Sí, se llevan entonces la primera sangre y además las Bacolarvas, como responde Estral. Bueno, va por el dragoncito, ¿no? El dragón de las montañas. Se está moviendo un poquitito Zeo y Lions, pero no va a pasar a mayores. Se va a quedar con el dragón José Dodo. Muy bien ahí a R7, va consiguiendo entonces esa primera sangre. Veremos, veremos qué puede proponer entonces la escuadra de Estral. No pasa nada. Se queda ahí nomás. Es complicado. Igual bajo la torreta están ahí pegaditos los chicos. Ojo, atento. Cambia el enfoque. Va a carrera central. Se le lanza de frente. Se le complica a Cody. Tiene destello. Lo acaba de utilizar. Se tiene que mover rápido ahí. De lo contrario podría caer. José Dodo va al rescate. Veremos si lo consigue. Odi está certero con sus emboscadas y lo va a conseguir. Se lleva al asesinato sin problemas. Y José Dodo no puede hacer nada más. Rota la botlane de Estral. ¿Podría seguir esto en el intercambio? Odi, cuidado. Queda mal parado. No se retira a tiempo. Y Lava se fue ya. No puede ayudar a su jungla. Esta jugada le podría haber salido no tan limpia como les gustaría. Está complicada la movilidad de hoy. Tiene que pasar preciso entre las dos torretas para que no le pegue. ¿Qué? ¿No? Pasó precisamente para que le peguen las dos. Pero aún así podría ser. Uy, la ejecución. Pero no. No hace el caso. Se lleva al asesinato de todas maneras. Le pega bastante a Ackerman, pero no lo suficiente como para hacer una verdadera amenaza. Eso sí, ojo, porque está Odi cerca. Y también se puede venir pronto José Dodo dentro del carril central. Cayó en la trampa. ¡Gody! ¿Qué pasó? ¡Gody es totalmente destruido! Y entre medio de la paranoia, Odi saltaba buscando un ángulo a ver si podía llegar en contra de Snacker. Pero estaba atento José Dodo a salvar el día. Aquí llega Snacker. ¡Uy! ¿Le van a forzar aún más quizás? Vamos a ver. Con cuidado con esto. ¿Qué? ¡El destello hacia adelante por parte de... ¡Uy! Cuando el asesinato. ¿Qué? No funciona en contra de Ackerman. No durante mi guardia le dice Snacker. Lion se la jugó Rafa. Al límite. Tiene el primero asegurado Estral. Este podría ser la respuesta de R7. Va bajando Cody. Está José Dodo. ¡Uy! Fecha que está la encantada. Le termina dando a alguien. ¿Pero a quién? A ver. A Ackerman. No, le termina llegando a Snacker. Pero de todas maneras, aún es demasiado pronto como para iniciarle de golpe. Y ahora sí. Se lanza José Dodo. ¡Odi lo termina ganando! ¡Cose Dodo! Certero por el castigo. Odi queda crítico. Cuidado, esa teleportación podría ser clave. Samy tiene mucha ventaja. Tiene mucho oro. En Puddy empezará a destruir no solo Mundo, sino también la vida de todo Estral. Lo saca de la pelea. Sopper rápidamente lo aísla. Veremos si Ackerman también junto con el maño. Y se lo mata. Mundo podría ser algo. No hay chance. Una oportunidad. El Darkin está vuelto loco. Ya está totalmente inspirado. La ansia de sangre es demasiada. Parte a la mitad de Snacker en un parpadeo. Ahora Ackerman queda crítico. ¿Cómo escapo de esto? Dirá. Parece que no hay chance. Una oportunidad. No tiene destello para poder salir de ahí. Un solo básico. Algo más. Lo que sea. No te lo creo. Lo brazo. Por su poco. Esquivaba ahí. Ackerman y Snacker. Mientras que por ahora vemos a Odi. Merodea al sector del heraldo. Está muy lejos José Odo. No sé si lo vayan a pelear. Creo que no. Igual no tiene flecha que está la encantada. La Aion quizá podría ser una buena oportunidad eso. Ya que el resto de los jugadores de Estral tienen definitivas. Pero parece que no será el caso. Lo van a ceder. Veo a José Odo a parte inferior del mapa. Así que no hay. ¿Cómo se empezaba a encargar de la visión profunda de la jungla? Por parte de R7. Se hace la invocación del heraldo. Va con toda la torreta. Se va a caer nomás. Torreta caída. La primera de la partida. La primera para R7. Aprovechando al máximo esta bonificación del heraldo. Ojo. Flecha que está la encantada. Probando suerte. A ver. Si la conecta en el carril superior. No. Sí. Le terminó llegando a José Odo. Buscaba a Cody. Pero le terminó llegando a José Odo. O que eso sí. Aquí está el dragoncito. Un objetivo tentador para R7. Por supuesto. Ya que no tenía ninguno hasta ahora. Así que le viene muy bien el poder. La estaba Zomi. Y podía palmer como si estuviera prácticamente en su casa. Eso obviamente lo complicaba bastante. Le caen a Zomi. Ojo. A ver si funciona. Ya veremos. Con todo se lanza Cody. Se le complica un poquitito a Zomi. Va llegando a Ackerman. Llega a José Odo. La caen a control. Dios mío. Lo que se cagió. Por Dios. Hay que... De alguna manera. Qué buena flecha que está la encantada. Cody queda complicado. Se la dejaron cerría. Dale, Summit. Pégale. Con todo, Summit. Le caían cuatro encima a Rafita. Cuatro tuvieron que llegar para hacer caer a la leyenda. Ah, qué mal. Le quitó más de la mitad de la vida. Esa descarga tormentosa pega muy, muy duro. Casi tan duro como el cielo desgarrado. No es objeto que te asegure un crítico. Y además te da la generación de vida que tiene Summit. Que está en la parte superior. Podría llegar con TP en cualquier momento. Ahí está. Doble teleportación. Cuidado por esto. Snacker tiene que pensarlo. Me lanzó. No. Se lanzó con todo. ¡Era loco! ¡Cuidado! Ahí estaba. Ahí se va perfectamente. José de Odo queda crítico. No percibió. Y consigue la baja sin problemas. Mientras tanto, al otro lado nada cae en un parpadeo. Sale corriendo por su vida, Summit. Se sacrifica en el último intercambio, José de Odo. Cody también cae en el mismo lo que se gelea. Dios mío, se sabe. Está ganando tiempo importante. Sin embargo, se le alejó demasiado de las fuerzas de R7. Y terminan tablas, Rafa. Dos por dos en esta pelea. ¿Dos por dos, sí? Ojo, ¿no? ¿En trape snacker? Ah, sí. Y flecha que está la encantada. Le termina llegando al tanque. Eso sí. Pero ojo, cuidado. El daño es Colosada. Kerman queda crítico. ¿Se podrá salvar de esta? Parece que no. Está crítico. Un último segundo punto de caer. Le termina salvando la vida. Cuidado con esto. Se desquitan que al menos con un asesino a Cody. Cae también Sokve. Va llegando Cody. Teleportación tardía de por parte de Cody. Melangulo por el flanco. En contra de Lions. Le castiga el soporte. A ver si podía entrar y dejar mal parado a Seo con su definitiva. Está esperando los enfriamientos. Da mejor posición en este momento a Estral. Sin embargo, se logran repriegar los chicos de R7. Considerando la gran desventaja con la... O más bien, la gran ventaja con la que inicia R7 debido a esta composición. Ojo con esto. Encuentran mal parado Lava. Encontraron a una camaleónica de verdad. Entra la paranoia. Flecha cristal fallado por poco. Pero la paranoia no falla. Le clavan la garra al directo a Snackers. Le llevan en un parpadeo. Queda muy mal parado a Estral en esta pelea. Sokve llega un poco tarde. Intentar partir las aguas. Ojo, quedó un poco mal parado Sokve. Ya le podrías haber salido. Ya se había acabado la pelea. Falta más daño. ¿Dónde está? Está muy lejos el resto de las filas. Cody está defendiendo el carril superior. Hay que replegarse, dice Estral. Funciona la jugada por parte de R7. A pesar de haber comenzado mal. No hubo un Lava que quedaba medio mal parado. Flecha cristal encantada. Una vez más probando suerte. Lions no ha estado tan fino con eso. Ojo, cuidado. Lo va a probar Odile. Un ángulo por la parte inferior. Encontraron que estaba solo. En esta ocasión José Odo que quería sorprender. Lo recontra inician. Pero aún así no basta. Dos definitivas y no cae José Odo. Sigue avanzando. A ver si consigue la baja. Dos golpes de vino. Te lo puedo creer si se salva. Ahí está. Por fin lo consiguen. Han llevado un asesinato. Lo que se genera. Salve. Dios mío. Es inmortal. El resto. Todo mundo es Cody. Ahí está Cody. Impresionante. Como entraba por el flanco. Entró y desposicionó completamente a todas las 7. Dejó servido a dos más en sus filas. Tres han caído. Y el resto pidiendo perdón. Ahí está la paranoia. Obviamente eso es inmortal. Y de hecho incluso la definitiva por parte de Ackerman. Falla completamente. Creo que no le dieron siquiera el daño a alguien. Y creo que la intención era obviamente intentar proteger. O darle más tiempo a José de Odo. Pero José de Odo estaba mucho más hacia el lado de la jungla. Así que lo hace bien el R7. Pero le faltó ahora sí un poco más de daño. José de Odo ya llegó un punto donde el Madokai. Puede tanquear un poco más. Y Movistar de R7 no alcanzó a matarlo antes de... Exactamente Rafa. Así que ojo. Veremos. Veremos. Si es que pueden capitalizar esto de alguna manera. Se llevan finalmente la torreta del carne inferior. Ojo con esto. José de Odo y Ackerman están solos. Son tres contra dos. Vamos a ver si lo haría. El resto hay TP. Ojo. Doble TP. Se podría exaltar el caos acá. Le salva la vida. En el último segundo. Encuentra mal parado. En la refriega el pobre de Cody. Va a caer en un parpadeo. No. Que Cody lo que juega. Logra escapar de Lava y Summit. Mientras que el resto de las fieles de Estral ya se habían replegado. Atento Lava. Está ahí. Podría entrar también. Sorprender. No ha gastado su definitiva todavía. Todavía sale en persecución de Cody. Ya era demasiado. Lo venían rodeando cuatro jugadores. Es varón para Estral. Pero está haciendo con resultados negativos. Queda mal parado. Zomber una vez más. Lo pillamos complicado. En una posición muy desventajosa. Y eso le termina costando la vida. R7. Logra remontar el campeón de la TAM. Todavía tiene mucho que entregar. Exactamente. Se lleva dos asesinatos. Se quiere ir por más. Podría hasta abrir un inhibidor en estos momentos. A veces que le da el tiempo. Cody aparece en 30 segundos más. Pero no tiene TP. Ni él ni Sotbe. Como para poder complicar la posición de R7. Flecha que sale encantada. ¿Qué? ¿En qué momento Summit? Ya sabemos. Flecha cristal. Ahora con Summit. Exacto. El ulti helada. Samy está listo también. Se está preparando la jugada demasiado bien, Rafa. Esto podría ser complicado para esta. Veremos cómo ejecuta R7. Viene por el Franco Summit. Ahí viene la ofensa que está encantada. ¡Aí va! ¡Aí va! ¡Aí va! ¡Aí va! ¡Aí va! Justo como debería ser. En la combinación es demasiado colosal. No puede reaccionar a esta jugada. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Se escapó! ¡Aí va! ¡Aí va! Todo lo que jugó Cody. El pijane. El diablo la mapuche. Logra escapar en el último segundo. A durar penas. Logra reaccionar de una manera casi milagrosa. Rafa no sé cómo lo hace. Pero de todas maneras R7 domina el carril central. Y con este asesinato se va a poder llevar el alma del dragón. Con 50 de vida se alcanza a escapar Cody en ese intercambio. Quedaba crítico. Hace el tiempo suficiente con el reloj de arena de Sonja. Y luego la definitiva de Ackerman le da un poco más de respiro para poder escaparse. Pero definitivamente el dominio total de la pelea se va para R7. Y junto con el flanqueo de Zomit no se lo esperaban desde ese ángulo. Y termina atrapando a tres jugadores claves para poder ganar esa batalla a Movistar R7. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡José! Quedó mal parado. Si queda aquí seguro es varón. Lanza la furia de naturaleza. Veremos si esto lo puede conseguir algo de ventaja a los chicos de Estral. Se repliega de inmediato a los chicos de R7. Saben de qué. Mira, aquí hay algo interesante. La ventaja de la tierra de R7, estamos claros. Pero se nota demasiado cuando ellos no inician. Si es Estral, el que inicia la jugada se ve enforzado. ¡Ojo, Lava! ¡Ojo, cuidado! ¡Lava! Queda crítico pero da tiempo importante. Entra con todo. ¡Uy! Buscando el asesinato. ¡Mira, Sammy! ¡Mira, Sammy! ¡Lava termina cayendo! ¡Y Sammy de ahí viene! ¡En nuestros terremundos! ¿Cómo controlamos esto, Rafa? ¡No hay chance ni oportunidad! ¡Se va a lanzar Zomit con todo! ¡El caitero le cae! ¡La mataron! ¡Uy otra vez! ¡Ahí está! ¡El pincha van! ¡Es el Diablo Mapuche haciendo de las suyas! ¡Levantando el muro impenetrable! ¡Evitó! ¡Hizo lo imposible posible! ¡Evitó que Sammy partiera a la mitad de la escuadra de Estral! ¡Parece que Estral todavía tiene mucho que entregar! ¡Y ojo! ¡Hay TP por parte de quien es Cody! ¡Quién llega nuevamente a reincorporarse! ¡Luego de salir con vida! ¡Y van directamente por la bonificación de Varón! ¡No está! ¡Bueno, sí está Odi! ¡Ahí tiene la planta en cruz explosiva para poder entrar! ¡Así que tiene muchas chances de jugarlo de 50 a 50! ¡Uy! ¡Justo ahí era cuando no tenías que fallar la fecha que sale encantada! ¡La falla una vez más Lions! ¡Y esto le podría entregar el Varón a menos que Odi! ¡Se dan sin castigo épico! ¡Lo están esperando! ¡Lo están esperando! ¡A ver! ¡Te lanzas o no! ¡Te lanzas o no! ¡Sí o no! ¡No hay chance de oportunidad! ¡Lo asegura José Odo! ¡No te lo puedo creer! ¡Es varón para Estar! ¡Y vuelve a la partida! Por parte de SoftB! ¡Veremos ojos! ¡Cuidado atento con esto! ¡Se le complica un poquito a Odi! ¡Batá para Don! ¡Se le complica un poquito a Odi! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Nada a cacer! ¡Lo fulminan en un parpadeo! ¡Lava viene por más! ¡Va en contra Dakerman! ¡Jose Odo puede quedar mal parado! ¡Po está en el flanco! ¡Se aparece y quizás meta algo de presión! ¡Pero mientras da... ¡Dónde lo soñó! SoftB termina ganando en contra de Samy! ¡Qué es lo diría! ¡Mira la mano! ¡Atento! ¡Se viene la pelea por el dragón más importante de la partida! ¡El dragón ancestral! ¡Veremos si los chicos de R7 o Estral! ¡Estarán atentos a estas jugadas! ¡Cuál de los dos junglas! ¡Jose Odo o Odi! ¡Tendrá el castigo más fino! ¡Viene Samy por el flanco! ¡Le quiere meter presión a José Odo! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Pero impedir que pueda lanzar bien! ¡Ese tío que la va a cuidar! ¡Ese tío que la va a cuidar! ¡Cállate el baiteo, Rafita! ¡No pasa nada! ¡Ojo atento! ¡6000 de vida le queda al dragón! ¡Se va a lanzar! ¡Ese Odi! ¡Quiere conseguir al dragón a como de lugar! ¡Atento al castigo! ¡Todos miran el dragón! ¡Lo demás da lo mismo! ¡Vamos a ver si lo consiguen! ¡Cuidado! ¡No ha caído nada! ¡2400 de vida! ¡1600 metros y al 2! ¡Eslo seguro José! ¡Para Estral! ¡Dragón para Estral! ¡Lo consigue de manera épica! ¡Es una masacre a favor de la escuada de Estral! ¡Cuatro asesinatos en el exterminio! ¡Algo que parecía imposible! ¡Un R7 que había dominado la partida! ¡Todos creíamos que eran de ellos! ¡Y finalmente Estral la hace el magro! ¡Y da vuelta la situación! ¡Tiene que baquear! ¡Si no esos niños ganan! ...y lo que más o menos se veía venir un TP desesperado había que hacerlo a como de lugar no sé si pueden cerrar acá a ver cuánto tiempo queda 25 segundos igual y sí igual y sí pueden cerrar de hecho había vuelto Cody por si las cosas se complicaban pero ya tiene TP van corriendo por su vida Snacker se pone nervioso dice sí aquí lo hacemos pues mira no lo sé faltan todavía 17 segundos Rafato se ganó se ganó para Estral una partida de infarto con idas y venidas podría haber sido para cualquiera y es recién la primera y cuéntame Rafa ¡¿Qué tenemos?! ¡Tenemos GG para Estral! ¡Primera victoria 1-0! Hay un cazante ahora a sus filas cazante para Samit ojo sí iba a jugar el contramatch no por decirlo de alguna manera no recordemos que Sotbe había jugado el cazante en la partida anterior así que ahora va a tener Samit en sus manos vamos a ver entonces la última selección para Estral la termina siendo la jungla aparece el Jarvana para Cossi de Udo o Quito porque así nomás vamos a ver ojo a ver veamos veamos por el momento sigue los intercambios en ese carril inferior lo veo crítico Rafa tenso el extremo Snacker buscando ángulo que lleva el sacer ¡Ah! La avaricia Rafa por el asesinato en contra de Theo le termina saliendo el tiro por la culata la culata por el salió Rafa nada que hacer termino cayendo Snacker en el intercambio esperó hasta el último segundo José Odo para saltar el risco lo controló bien Odi para lanzarse con ese avance retorcido le fuese atrás le empezó a pegar Pero al menos él solo, no nos tiene daño como para matarlo de un combo. Así que se alcanza a escapar José Dodo con un extra que también alcanza a responder, ¿no? Y amenaza un poco esta posición invasiva de Movistar R7 cuando entraban en la combo. Va a moverse, de hecho iba en camino José Dodo, pero ya era demasiado probable. Mientras que la presión se mantiene en el carril inferior, intentando entregarle unas plaquitas a Snacker. Ya consiguió la primera, atento a definitiva de hoy. Quieren iniciar en contra del mismo rival y lo van a conseguir. El daño fue demasiado colosal. Se defiende de todas maneras a Estral, intercambio de junglas, asesinatos de aquí para allá. Y al final con el daño y su definitiva logra dar el tiempo para que Snacker lo logre ya. Cuidado Rafa, que esto podría no parar acá. ¡Uy! Lions se mete entre las sombras, pero no es suficiente para que fallase esa jabalina Snacker. La conecta Sertel. Ya habla bastante bien de Sertel. Hay un cambio de línea, sí. ¡Ojo! Cuidado justamente con ese cambio de línea. ¿Qué manera de recibir a Samit en esta nueva línea para él? Es nada más ni nada menos que una emboscada. José Dodo estuvo esperando en todo momento. Samit... Creo que es una torre, mira. Lo podría iniciar Snacker. Cuidado con esto, la torreta que tienen que asegurarla antes de lanzarse o no. Bueno, no fue necesario. Era tres contra uno en todo este rato. Terminan el trabajo. Costuvo un poquito. Se llevan entonces las torretas que mencionaba. Se llevó el Heraldo, por cierto, en la escuadra de R7. Así que bien ahí. Heraldo, unas vacolarvas. Y como respuesta a esto, Estral va por el dragón. El primero para ellos, el segundo de la partida. Vuelve al carril inferior y la refriega. Pero no solo en la grieta, sino que en el arts. Porque ahora son los de R7 que están apoyando a su escuadra favorita. Que comenzó muy bien. Por ahora sigue estando bastante bien. Pero como que se equiparon con la cosa. Cuidado, se lanzaba. Cosa 2 quería sorprender, pero se desmontaron lo sorprendido. Lo dejaron mal parado. Muy buena reacción de Obi. Lo clavaban al piso, lo hacían pedazos. Mientras tanto, el resto de la escuadra extra solo podía ver a su compañero caer. La definitiva de Cody no bastó para frenar las ansias de sangre de R7. ¿Va la pelear a muerte ese dragón? ¿Sí o no? Ya lo veremos, Rafa. Cuidado. Viene Summit por la parte inferior. Nos posicionamos. ¡Uy, lo mandamos! ¡Uy, lo mandamos! Lo clavan al piso. Veremos si puede ganar tiempo suficiente en esta jugada. Que quedó crítico, Dios mío, desde 3 kilómetros de distancia. Me pegaron sin parar. Va a terminar cayendo. Mira ahí Obi. Siempre atento a la jugada. Lo manejó muy bien a R7. La pelea está completamente dominada a su favor. Tendría que haber un milagro para que dieran muertes estos. Cosa 2 se lanzaba buscando a Lions. No logra el objetivo. Ya han caído dos de sus fuerzas. El dragón lo tienen que ceder. Perfectamente bien ejecutada la pelea por parte del campeón. R7 demostrando el por qué fue el campeón. Y sigue siendo el campeón actual. Se lleva la pelea y también el dragón. Sí, se lo vamos a poder asegurar al final. Cody todavía tenía intenciones de continuar buscando a alguien. Pero al final se simplemente deja en el objetivo. Ojo aquí, Samit. Está junto con Lava. Cuidado Samit. Sí, está junto con Lava. Pero está Cody también. Le queda un poco manazo a Cody. Vamos a ver si aguanta. Está aguantando bastante. Ese cazante, Dios mío, lo que aguantó. Eran contra 3. Terminó saliendo muy mal para ellos. Finalmente. Necesita un poquito más de niña frontal. Ojo, a ver. Se lanzaba con todo. Clavan al piso. Nuevamente un tanque. Van a enfocarse en eso. Lo quieren clavar a Odi. Lo tienen crítico. Finalmente se terminan llevando. Esta vez no le resultó lo mismo que a Samit. Termina costándole la vida. Y no logra el objetivo de R7. Llevárselo. A ver. Podría encontrarla ahí medio mal parado. Está intentando ganar algo de tiempo. Ya iniciaron el dragón. Pero está ahí a rango. José Dodo puede entrar con el castigo. A ver quién tiene el castigo más rápido del oeste. Odi los quiere clavar al piso. Parece que el dragón va a ser para R7. Efectivamente se lo llevan. Sin problemas. Ojo con esto. Vamos a ver cómo se desata la pelea. Crítico queda. Sopla se tiene que replegar. El daño podría ser colosal. Se tienen que... Con la presión del carriol inferior, Samit. Va a rotar Sopla al carriol central. Ojo, van a atrapar a alguien. Uy, cuidado. Se viene con definitiva. Odi quieren clavar ahí. Ackerman se lanza de frente. Lo va para él. Intentan escaparlo. Ojo, cuidado. Ojo, atentó. Que un mal parado. Muy bien iniciado por parte de Odi. Media vuelta. Ojo, Sopla contra Sarker. Queda crítico. Termina cayendo en un parpadeado. Nada que hacer. Estral no tiene daño para poder frenar. La batacola que se le viene encima por parte de R7. Es una masacre a favor del campeón de la TAM. Ackerman salió crítico. Ha caído Kodi. Cayó Sanker. Lo encontraron de frente. Rafa, un bokeh que se movía. Era Odi. Era Maokai. Que los dejó muy mal parados. Le hacen prácticamente la técnica tenaza. Con Samit por un lado. Y Odi por el otro. Termina atrapando a Sanker muy rápido. Y cuando lo va a cazar justamente a la Calista. Uy, mi amigo. Crítico. Le pegó el tiro en la cabeza. Le quitó la mitad de la tía. Lo desnucó al pobre Ackerman. Tiene que reposicionarse de inmediato. Cuidado. Lo clavan al piso. Están pegándole con todo al tanque. Ojo. Están intentando llevarse a Odi. No hay chance. Al menos no rápidamente. Mucho cuidado. Intenta frenarlo en seco. Ahora Sopla es el que está recibiendo bastante castigo. Ackerman. Se logra reposicionar el último segundo. La pacificadora de Piltover. Que castiga fuerte Ackerman y Sanker. Complicado el programa para extra. De R7 domina sin problema. La pelea. Ojo. Y si están todos ahí. El daño es colosal. Se terminan llevando a José Dodo. Nada que hacer. Se adelanta Samit. Cuidado. Dejado al parado Sanker. Recibe mucho castigo Samit. Pero no sé si vaya a caer. Finalmente lo consigue Sopla. Pero ¿a qué precio? Al precio de su propia vida. Ha sido 2x1. Por ahora podría haber otro más. Y se adelanta Lava. Lo logran clavar al piso. Y se anula la misión. Forzar mucho los jugadores de R7. Van a probar nuevamente por varón. Está cerca José Dodo. No hay visión. No hay visión de dónde está José Dodo en este momento. Ojo con eso. Podría aprovecharlo para entrar y robar. Vamos a ver si lo consigue. Aplica el estandarte demasiado. Se calman las pasiones en el varón de inmediato. R7. Ojo. Cuidado. Atento con esto. José Dodo se le podría complicar. Se le parece acusión. Lion se encuentra. Ahí está. Lo repliega de inmediato. Nada que hacer. Está completamente destruida la escuadra. Estral. R7 pasa por encima. Ahí está el arcoiris de múltiples colores. Dominando completamente la escuadra de Estral. Doble asesinato para Lava. Son 3 en total a favor de R7. No le van a necesitar balón. Para quizás cerrar la partida. Sí, yo creo que la terminan acá. Son 40 segundos todavía para que aparezca Cody. No está Snacker tampoco. Así que no hay nadie en daño que pueda defender un poco las oligadas de súbitos que van a venir llegando hacia las torretas del Nexus. Vamos a ver si es que en momento de R7 se anima a finalizar la partida acá. Mucho cuidado y sí que se está animando. Mira, mira, mira. Uy, hizo pedazo la primera torreta. La segunda va a caer en los próximos segundos. Van a dominar la partida de R7. Demostrando por qué es el campeón de la TAM. Nos vamos a la tercera partida. Rafa, tenemos serie. Espectacular. Se viene este mejor de tres entre R7 y Estral. Se lleva la segunda torreta. Gozando la victoria. Logrando a ver si se pueden llevar a Ackerman. Salen todos a defender. Pero ya no pueden hacer nada más que ver su imperio caer. El Nexus puesto totalmente. Y cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos el J7. ¿Qué van a entregarle a la otra jungla? Una V. Ahí está. Literal. Lo veían venir. Veían el futuro. Justamente estos chicos saben. Y, bueno, V es la selección de R7 para responder al Maokai de Estral. Ojo también con ese Azir por parte de Cody. Lo vimos en la primera partida. Se viene fácilmente con las ganas. Pero al menos ganan la posición. Así que, por lo mismo, Odi va directamente hacia el dragón. Aunque ya lo acaba de ver a que hermano. Así que, bueno, no va a llegar José Odo. Así que no lo van a poder robar. Parece que no. Pero, bueno, ahí está Odi en ese lugar. Y se lo va a terminar quedando sin problemas. Odi está... O sea, perdón. José Odo está al otro lado. Así que lo cede. Lo entrega. Eso sí, Cody. Pero, aún así, responde de buena manera. Sí, ¿no? La counterplay de Lava fue perfecta prácticamente de manera mecánica. Utiliza el destello para poder reposicionarse. Evitar la empuja de la división imperial. Y en ese mismo instante utiliza el encanto. Entonces queda Cody pegándole prácticamente... O sea, con el daño de la torreta, ¿no? Con el agro de la torreta. Y recibe bastante castigo en el intercambio. Así que muy, muy bien ejecutado. Se salva Lava. El tema es que quema el destello. Así que eso podría terminar costándole un poco más. Cuidado, Rafa. Acumula muchas cabalinas. ¡Uy! Está completamente atravesado. Nada que hacer. Lions cae en el intercambio. Cuidado que llega ahí el jugo. ¡Oh! Con todo destello. Se hacen toda la boca. Le partió todos los dientes, Rafa. Nada, pero nada que hacer. Sniper cae uno por uno. Para ambas escuas. ¿Qué? Con destello, todo incluido. Sabe que tiene el daño. Lo puede hacer de buena manera. ¡Qué buena regresión! ¡Uy! 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 Bueno, aquí nos va a intentar. Trae la de ser rivales. La de ser rivales. La que complica el daño. Se queda así. ¡Uy! Es colosal. Acumula demasiadas cabalinas. Lo se hizo palazos. Lo despelleja. Doble asesinato. Cuidado que se la banda. La Kalista se empieza a demandar. La de ser le quieren dejar el triple asesinato. No es necesario. Está José Do cerra el trato. Tres por uno en el carril inferior. Se pone... Es una partida soñada. No, claramente. O sea, como te decía, le va a dar mucha prioridad a Estral para buscar objetivo. Ojo, qué respuesta. Cuidado con esto. Quieren proponer nuevamente. Eso sí, ahora es un cuatro contra tres a favor de R7. Va bajando tarde Cody. Vamos a ver si puede llegar a tiempo. ¡Oh! Lo que metió ahí fue suficiente. Pues claro que sí. Aparecía esa lava. Lograba hacer estragos en las fuerzas rivales. Ahora llega Cody. Podría ser la contraofensiva de Estral. Está muy herida los jugadores de R7. Inición en penal en contra de la... Termina cayendo. Cuidado. Y cambia el enfoque. Se lleva a José Do en tu carro. No más le dice. Pero ahí está el ejército de arena. Cody dominando la partida. Cuidado. Ackermal le da el tiempo. Le tira el pase. Triple asesinato para el midlane. Rafa, cuidado. Apague y nos vamos. Cody se lo pidió. Rafita. Cody se afidea. ¡Uy! Lo que jugó. Seguro de Veraldo. Va a responder R7. Vamos a ver. Está molestando un poquito ahí. Summit. Se va a mover, Lido. Se está cerca. Odi también va en camino. Pero parece que ya no. Una bomba está recaleando. Summit no tiene TP. Así que no tiene enfriamiento más bien. Parece que no se pusieron muy de acuerdo. Y finalmente lo va a terminar sacando la escuadra extra. El José Do entonces se queda con el Heraldo. Sí. El SEMI igual no creo que haya sido Summit en la batalla con este megana. Se mueve en el carril central. Con el poder del Heraldo se monta galopante. Dice José Do. Con toda la torreta a la de arriba sin problemas. Ackerman cubriendo el flanco. Listo con su definitiva por si las cosas se complican. Se ven forzados. Uy, cuidado. Alas, Uy, lo impidió en el último segundo. Dentro son de por el flanco. Impedía que Summit entrara fácil. Ya tiene el meganar. Ha caído Odi. En el intercambio se sacrifica. No. ¿Qué pasó, Summit? ¿Qué pasó? Oh, no. Waznack en la esquiva. Perfecto. Odi se lanzaba entre todos. Y ahí está Crackerman. Siempre Crackerman avanzando con todo. Logrando hacer lo imposible posible. Evitó que Sevi lava. El ceder este dragón es el segundo nada más para la escuadra de Estral. Ojo, cuidado. Ackerman ve un ángulo. Un Summit que había botado a la torreta del carril inferior. Uy, acaba de gastar el saltito, Rafa. No tiene saltito el Gnar. No. Se fue todo. Chuchumana, nada más que hacer. Uy, más encima. Si llevó el Bounty. Skody, el dominador. Se lo termina llevando sin problema. Así es dragón también para Estral. Está. Son casi tres campeones de ventaja. ¿Lo irá a sacar Estral? Bueno, por el momento merodea el sector. Y esto lo sale. Uke, con destellito incluido. Lo bajo la torreta no le importa nada. Rafa sin miedo al éxito. Ackerman se lanza en contra de Lava. Pero el impulso espiritual lo reposiciona de buena manera. Odi se la juega casi en línea frontal. Uy, cuidado. Lava. Un paso en falso. Le quitaron más de la mitad de la vida. Se replican todas las fuerzas de R7. Mientras que... Se animan un poco más. Vienen a la calista. Así que hay bastante chance de poder llevárselo. Incluso que se arriesguen a este 50-50. Cuidado con esto. Ackerman reciben algo de castigo. El varón ya está con la mitad de la vida. Odi puede estar fiel con el castigo. Ojo con esto. Atento Odi. Se viene el robo. A ver si lo consigue. Por el momento no ha podido ganar en ningún intercambio de objetivos. A José Odo se lanza. Lo frisean bien al varón. Se tiene que salir con destella. No va a poder entrar de nuevo. Es varón para la escuadra. A menos que Lava. Milagro. Odi no. Lo controla muy bien la presión. Control perfecto por parte de Estral. Ahí estaba. La escuadra Estral. Y mira, mira Subbe. Sale en persecución en contra de Zedo. Y Lions. Lo manda de... Entrando antes de poder utilizar el castigo. Y bueno, le dan el foco inmediatamente. Y lo matan al instante. Sí, podríamos decir que es como el... Uy, cuidado, ¿ver? Qué doble destellos. Naka reaccionando al instante. Mira la contraofensiva. ¿Para dónde crees que vas? Le dice la Lions. Se lo lleva. Sin ningún miramiento. Sin misericordia. El daño es colosal. Y mira. Ahí está Cody. Ahí está Cody. Presionando con el jerro inferior. Ojo, hay que ir para allá. Ojo, si no va a terminar ganando solo que... Mira el emperador. Ahí viene Cody. A ver lo que va a plantear. Está esperando el momento para iniciar su división imperial. No fue necesario. Con su sola presencia. El emperador lo decide todo. Con esa división imperial guardada. Para cuando sea necesario. ¿Quién lo decidió? Soy yo. De rodillas. Le dice Cody. A toda la escuadra de R7. El emperador Cody sigue con la presión en el cargo inferior. Se han llevado ya dos torretas. El nexo está temblando en este momento. Ha caído un inhibido. Mira el daño. Mira el daño que pega ese Cody. El daño del emperador está totalmente desbordado. Mientras que Samit tiene que correr por su vida, Rafa. Sí. También va a reducer. Ojo que hay TP por parte de Lava. Ojo. Lava por el flanco. A ver si conecta. Cuidado. José Odo lo tiene marcado. Se lanza de inmediato. Tiene el impulso espiritual. Cuidado que hay uno que quedó ahí mal parado. Es Sodbe que se sacrifica por el equipo. R7 sale a defender. De Sodbe. Así que detiene ya el empuje del varón. Le quedan 30 segundos solamente. Así que no va a poder ejercer más presión estral con esta bonificación. Y de hecho incluso también va a tener que sacrificar este dragón. Es el segundo ya 2 a 2. Así que no se van a lanzar a pelear. Pero sí para destruir la torreta. Valió bastante la pena. En el carril central estaba Samit peleando. Una refriga infinita en contra de Sodbe. Para ver si lo puede mantener controlado. Pero está complicada la situación, Rafa. El inhibidor expuesto. Ya veremos si se lo pueden llevar. Mientras todavía sigue Samit con Sodbe. Todo el tiempo. Sin parar. Ojo a Kerman viene. Le va a meter control a Summit. Podría lanzarse a Sodbe. Se repliega en el momento. Tiene el meganar. Cuidado. Sí, tiene el meganar. A ver si lo lanzan. No, no, no. No hay chance. El menos noop todavía. Sigue avanzando. Mira cómo se lanza Kerman. Seo se quita el control de inmediato. Pero no sé si bastará. El daño es comunal. Cuidado. Intentan defender como pueden. José 2. ¡A la creativista! El emperador Cody. Sale de inmediato. Imparte las aguas. División imperial. No hay perdón y olvido. De rodillas le ordeno. Se lleva el encuentro. Se lleva la serie. Ganaron la primera y la segunda. Nominando completamente a la LLA. Y cuéntame Rafa. ¿Qué tenemos?